Concretos modernos Prefablog, te trae Hola amigos, se que muchos de ustedes igual que yo quedamos pensando y preocupados De que habrá pasado con el jinete, este jinete que acabamos de ver en esa jugada Ahí les pongo la jugada de nuevo para que los que no lo hayan visto sepan de que estamos hablando Anoche en la colonia de Guapeles surgió un accidente de este muchacho En ese torazo, un toro exclusivo, un toro fuerte, el caporal de la sanadería del colono real Colono real allá de nuestro amigo Jainor Santamaría, al cual le enviamos un gran saludo Y que están de fiesta ahí en su pueblo, oiga esas fiestas en la colonia son re buenas Así que todos invitados a ir a disfrutar porque todo este fin de semana hay fiesta allá en la colonia Hasta el lunes, así que los que vivan cerca y los que no tan cerca también Se den la escapadita a unas grandes fiestas Este fin de semana hay muchísimo evento por todo Costa Rica Así que a disfrutar de los toros que nos gustan tanto Nosotros vamos a estar allá el domingo en Quebrada Amarilla Quebrada Amarilla de Garavito, una fecha más de la gira visual, sería la tercera fecha de este evento Van muy buenos toros, van muy buenos montadores Y esperamos un gran espectáculo Volviendo al tema del muchacho Carlos Alfredo Gómez se llama el muchacho Así que quiero comentarles que él está muy bien, gracias a Dios Fue solamente un susto Nos cuenta nuestro corresponsal De nuevo Jorge Arias, bombero Ahí nos ayudó a averiguar la información Y nos cuenta que el muchacho Fue el momento, lo durmió el toro Pero que terminó el evento Dice bombero que él se fue a tomar un fresco Y ahí estaba el muchacho, como si nada hubiera pasado Entonces, adiós, gracias por el casco de protección Y nada, quiero aprovechar para darle un mensaje a todos los montadores Todavía hay muchos muchachos Yo sé que son muy valientes Yo sé que son muy buenos Pero no estamos exentos de un accidente Así que los invito a utilizar el casco, el chaleco de protección Eso les va a alargar la carrera en la monta de toros Porque un accidente que podemos evitar con estos implementos Puede hacerlo retirarse unos meses O por qué no, hasta años Con un golpe ya más serio O de ahí Hemos tenido casos donde hasta la vida han perdido algunos montadores Entonces, evitemos esto muchachos Vean, analicen una jugada de estas Que hubiera pasado si no llegase casco de protección Así que es importante utilizarlo Felicitar a la agrupación, los caribeños De don Walter Mora y Fabián Solano Porque sabemos que ellos cuidan al montador Ellos están pendientes de que utilicen estos implementos Y esto cuidó la vida de este muchacho Así que felices, felices de que este muchacho está fuera de peligro Llegamos de nuevo a la jugada Una jugada para todos Yo lo he visto como unas mil veces Porque es impresionante como lo jala ese toro Como les decía, rescato el reparo El reparo del toro Las elevaciones en anteriores Que no muchos toros no tienen Esas salidas son impresionantes Y tienden a meter a los montadores Como se dice, en la caja de los usos Gracias a Concretos Modernos Prefablog Y a todos nuestros patrocinadores Pinturas Pro Sol Juegos Pirotécnicos La Trinidad Su Pólvora Volcano Que tenemos ese show de Pólvora Volcano Allá en Quebrada Amarilla el próximo domingo También ha concentrado su APM Sus marcas Maximus para perros Oiga, ese alimento es re bueno Se lo recomiendo Nosotros todos los australianos Utilizamos Maximus Y es impresionante Los niveles de proteína que trae Son para que de verdad Nuestros animales se les ve La recuperación en el estado físico Les da musculatura Y también para caballos Tenemos la marca Centenario Pero APM tiene muchas marcas Tiene para gatos, tiene para conejos Tiene diferentes categorías O diferentes marcas Más bien de acuerdo al tipo de perro De acuerdo también al presupuesto De la persona Así que los invito a utilizar estos alimentos Las marcas que también nos apoyan Y hacen posible que Risol TV Estas informaciones Y que nosotros lleguemos a los eventos Estaremos ahí Más en contacto aquí Por supuesto Con Risol TV La página de toros Que está pendiente Vamos de nuevo Vamos con fuerza Vamos con mucha gana Nos vemos mis amigos Que tengan un muy lindo día Risol TV Bajo el patrocinio de Pintura Celanca Alimento para caballo Centenario Maximus My Bed Friends Helados Tres Angustias Granja Risol Fuegos pirotécnicos La Trinidad Con su pólvora Volcano Y concretos modernos Prefablock Organiza Grupo Risol Marcando una nueva era